Vida pura Con las consecuencias de un tal comportamiento Se llama Vida pura Vida pura Vida pura Vida pura Si no crees que es verdad Que sacude tu cabeza Deja la oportunidad De salir entre y despedir Escuchar si no te crees para llevarse la captura, sacerá y comprender más, para una vida pura, baila, 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 baila... Aile, baila, baila, baila... Sangra lento tu dolor, y descubre tu torpeza, cuando veas gente feliz, anda y muestras tus heridas, diles que tu cicatriz, es tu paso por la vida. Escucharse y lo vender, andarse en las posturas, que hay por el pez, que hay por el pez, y otra vez, que hay por el pez, que hay por el pez, Soy la salida primitiva Escuchar sin ofertar No me da sin alegría 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 Aprendiendo a compartir Entregando sin temor Permitiendo el tiempo Se haga cargo de tu vida Da la espalda al temor Para una vida pura Ay, 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 ay Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay De cara desparece Gracias.